El Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la 65ª Legislatura de la Cámara de Diputados les da la más cordial bienvenida a todas y todos ustedes a la cuarta reunión plenaria del segundo periodo ordinario del segundo año legislativo. En el presidium de este acto contamos con la distinguida presencia del diputado Carlos Alberto Puente Salas, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. La diputada Karen Castrejón Trujillo, dirigente nacional del Partido Verde Ecologista de México. Y el senador Manuel Velasco Coello, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde en el Senado. Muy buenos días, tengan todas, todos ustedes, qué gusto es ver a la familia, a la familia verde y sobre todo con ese ánimo que tenemos el día de hoy para poder iniciar nuestra plenaria. Les saludo y les doy la más cordial bienvenida a esta reunión plenaria del Grupo Parlamentario del Partido Verde previa al inicio de los trabajos que corresponden al segundo periodo de sesiones del segundo año legislativo de esta sexagésima quinta legislatura. Agradezco de verdad la presencia de mis compañeras y compañeros legisladores de ambas cámaras del Congreso de la Unión, diputadas, diputados federales, senadoras, senadores, alcaldes que nos acompañan, diputados locales, bienvenidos todos, así como al equipo técnico de nuestros grupos parlamentarios, representantes de medios de comunicación que nos acompañan y a todos los que nos escuchan, que es obviamente a los que nos debemos, a las mexicanas, a los mexicanos, y no sólo de este país, sino en el extranjero que están pendientes siempre de lo que sucede en el entorno político de México. Me es muy grato resaltar la presencia de nuestros coordinadores parlamentarios, al senador Manuel Velasco, al diputado Carlos Puente, que personas, sobre todo no sólo con un alto grado de responsabilidad, sino que les tenemos una gran estima y mucho cariño, de verdad, a ambos, y se notó en ese gran saludo. Gracias. Les reconozco de verdad el esfuerzo, pero sobre todo la voluntad para convocarnos de manera conjunta, muy importante para nuestro instituto político, y que es una muestra clara de esa estrecha coordinación que tenemos en los distintos grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados y del Senado, y esto con el objetivo superior, ¿no?, que tenemos de trabajar en las mejores decisiones legislativas para el bienestar de México. Y como lo hemos comentado a lo largo de la historia de nuestro país, pues hemos vivido hechos de gran relevancia, y ahora indudablemente en el escenario político en el que nos encontramos, en una coyuntura, vamos a llamarla transformadora de nuestra vida pública, en la que tenemos la oportunidad de trabajar en el proyecto de nación, que no tengo duda que queremos todas y todos para nuestro país, pero sobre todo, y lo más importante, reiterar que el Partido Verde, gracias al apoyo del pueblo de México y al trabajo que hemos realizado, no tengo duda que tenemos la capacidad de hacer la diferencia, de conformar mayorías y de representar a las y los mexicanos. Y es por eso que en este inicio de periodo de sesiones, creo que lo más importante y lo que debemos hacer es dar continuidad, antes que nada, a la agenda legislativa que tenemos, que conformaremos todos, con un enfoque social, y por supuesto, todos ustedes lo saben, ambiental, que eso nos ha distinguido durante todos los tiempos. Y para eso, el año 2023, pues nos presenta la oportunidad de seguir sembrando las sevillas que habremos de cosechar y que además se verá reflejado en el apoyo que estamos seguros recibiremos de parte de los ciudadanos en los tiempos políticos que vivimos y que están por venir. El orgullo, y lo llamamos siempre así, porque de verdad es un orgullo pertenecer a la gran familia verde, que no debemos olvidar, que es nuestro principal capital político que tenemos y que radica principalmente en eso, en mantenernos cercanos a la gente, en cumplir, en mantenernos unidos, pero también en escuchar con atención y conocer las necesidades, trabajar para convertir en realidad la idea de que un futuro mejor es, y para todos, como siempre lo hemos dicho, que buscamos una calidad mejor de vida, es posible. Nuestros representantes, que son todas y todos ustedes a lo largo y ancho del país, como lo es nuestro gobernador también, en San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, así como... y del cual obviamente estamos todos muy orgullosos, pero así también como el resto de nuestros funcionarios públicos, como lo mencioné, los alcaldes que tenemos en las distintas entidades federativas, los regidores con los que encontramos, legisladores locales, federales, por supuesto, nos distinguimos por eso, por atender las preocupaciones sociales que más apremian a la sociedad. Y mediante propuestas, importante decirlo, que buscan no sólo en un escenario electoral que puedan llegar a ser sólidas, sino sobre todo que impacten positivamente en el bienestar actual y futuro de la ciudadanía. Y eso creo que es lo que nos ha caracterizado y nos ha convertido en una de las principales fuerzas políticas de nuestro país, algo que no debemos olvidar y por lo cual debemos seguir trabajando. Y tengo que decirlo porque en el Partido Verde hemos demostrado tener sensibilidad para ponernos en el lugar de la gente y en propuestas puntuales, como voy a hacer referencia, los permisos laborales y trabajo en casa, reforzar las instituciones en seguridad pública, incrementar los castigos para delincuentes, establecer esquemas de fomento de la inversión y el empleo, empoderar a las mujeres y brindar atención a niños, jóvenes y adultos mayores, logros obtenidos que con un trabajo basado en las premisas de los acuerdos y los consensos, tenemos que decirlo también con las demás fuerzas políticas. Y mención aparte, merece la agenda legislativa ambiental en la que nuestro partido ha puesto su sello. Eso es algo que no debemos olvidar nunca y no solo por la esencia de nuestra ideología política, sino porque estamos convencidos de que el respeto a la naturaleza y a cualquier forma de vida son indispensables para el desarrollo que buscamos y especialmente ante la crisis ambiental y climática que enfrentamos y que enfrentaremos el mundo en su conjunto. Gracias de verdad a todas las legisladoras, a todos los legisladores, porque gracias a ustedes hemos logrado el reconocimiento de que la mayoría de las propuestas ambientales han sido impulsadas por nuestro instituto político, mismas que hoy son una realidad y de las cuales, por supuesto, debemos de estar orgullosos de eso. Es por eso que decimos que no quede ninguna duda a la ciudadanía, a quienes además creo que lo podemos hacer con la frente en alto y mirando a los ojos y con el corazón en la mano y que les reiteramos que seguiremos haciendo por nuestros hijos, por nuestro México, por nuestro planeta, porque el verde sí cumple. No es un eslogan, es nuestra ideología y nuestra forma de vida. Asimismo, quiero destacar de verdad el trabajo de los diputados y senadores que nos representan en las distintas comisiones legislativas y que se encargan de impulsar y de dar seguimiento a nuestras propuestas para poderlas llevar al pleno, especialmente a nuestros coordinadores y de verdad lo tengo que decir y reconocer su talento, oficio político y que han sabido dirigir los trabajos de nuestro partido y que han permitido desarrollar esa gran agenda que tenemos de la cual todos formamos parte pero que la hemos podido cumplir y que además han defendido igual que todos ustedes nuestros colores y nuestra ideología. Eso es algo muy importante y de verdad reconocerles el trabajo a nuestros coordinadores en ambas cámaras. Creo que eso es esencial. Y no quiero dejar de tocar obviamente el escenario político en el que nos encontramos las distintas manifestaciones que se han dado por parte de los integrantes de nuestro instituto político y eso creo que habla de que somos un partido que está vivo más que nunca un partido que está fuerte un partido que crece y no sólo en las preferencias electorales sino también en las expresiones a su interior. Eso habla obviamente del partido verde que va en un gran crecimiento pero que además escuchamos a todas a todos y que vamos a apoyar la decisión de la militancia en cuanto al método de selección y respaldo que se da en su momento cuando el proceso y hablo obviamente del entorno y de aquellos que están interesados en la sucesión de la presidencia de la república un proceso que falta mucho y para el cual obviamente antes que nada les pido el respaldo a las decisiones que se tomen al interior del partido que nos mantengamos sobre todo en unión que nos mantengamos firmes pero lo más importante que logremos sacar las agendas que tenemos pendientes para poder cumplir con aquellos que nos dieron su voto de confianza y por los cuales estamos el día de hoy aquí y que eso es lo que nos va a permitir poder estar en la mesa el día de mañana en esas decisiones y lo comento porque en este periodo de sesiones que habremos de iniciar el día de mañana el primero de febrero pues tendremos esa oportunidad de confirmar la importancia de lo que representa al verde como fuerza política en el Congreso de la Unión reiterando nuestro apoyo al proyecto del presidente de la república y a los partidos aliados del gobierno federal pero sobre todo manteniendo nuestra identidad como legisladores verdes los tiempos políticos nos ponen ante la oportunidad de seguir trabajando por la transformación que hemos acompañado y trabajado hombro a hombro para poder convertir en una realidad y no sólo con la convicción de que quien la liderea pues a lograr obviamente tiene que reunir la esperanza de las y los mexicanos y que además se esfuerce creo yo enormemente para que ahora sean toda una realidad es por eso que continuaremos lo reiteramos y lo decimos fuerte con el apoyo del pueblo de México en sus estados y sus municipios en las comunidades y en las colonias en cada rincón de nuestro país pero sobre todo uniendo esfuerzos y brindando sobre todo nuestro respaldo y trabajo en favor de quien cuente con una hoja de ruta del camino que habremos de seguir para materializar la transformación que tanto hemos dicho y que además está en marcha compañeras y compañeras legisladores les exhorto simplemente a seguir trabajando en la gran militancia como ecologistas que somos teniendo presente que la mejor manera de seguir contando con el apoyo de la ciudadanía es desempeñar nuestros trabajos con responsabilidad para distinguirnos como un partido político que suma pero que además que honra la palabra empeñada que es lo único que tenemos y que además mejore la vida de la gente que insisto es por lo cual estamos aquí les pido demos hoy puntual seguimiento a los mensajes que recibiremos y que escucharemos a lo largo de la jornada pues nuestros coordinadores en ambas cámaras han preparado una serie de actividades que nos invitarán no sólo a la reflexión sino además la evaluación y la identificación de las tareas pendientes así como la determinación de las estrategias que nos permitan consolidar nuestros trabajos en el Congreso de la Unión no olviden que las agendas legislativas las construimos todas y todos juntos y que además de nosotros mismos depende entregar buenas cuentas a nuestros distritos y entidades federativas en particular y a todo México en general que está muy al pendiente de todo lo que hacemos y además como integrantes de los grupos parlamentarios del Partido Verde de aquellas propuestas que en su momento llevamos en el pasado proceso federal les agradezco nuevamente su presencia los convino a participar con la intención de hacer más productivo este encuentro que tenemos haciendo votos para que los trabajos de esta reunión plenaria cumplan con sus objetivos y salgamos más unidos más orgullosos de formar parte de esta familia verde muchas gracias el mayor de los éxitos en los trabajos que habremos de realizar en esta plenaria queda oficialmente inaugurada hoy martes 31 de enero 10.48 de la mañana muchas gracias muchas gracias diputada castrejón escucharemos ahora el mensaje del senador Manuel Velasco Coello por favor coordinador muchas gracias me da en verdad muchísimo gusto poder estar aquí el día de hoy con ustedes con las legisladoras y los legisladores de nuestro partido del partido verde quiero en verdad iniciar mi participación expresando mi mayor reconocimiento para cada una y para cada uno de ustedes debemos de sentirnos muy orgullosos como bancadas tanto en la cámara de diputados como en la cámara de senadores por el trabajo que hemos venido realizando las bancadas del partido verde tanto en la cámara de senadores como en la cámara de diputados hemos privilegiado en todo momento el diálogo el consenso los acuerdos y de esa manera hemos logrado reformas importantes podemos mencionar muchas de ellas pero sin duda alguna una reforma importante para destinar más recursos para programas de mitigación del cambio climático en los bosques y selvas de nuestro país es trascendental la reforma para cuidar la salud de la población estableciendo sistemas de monitoreo de ruido la reforma para promover una nueva cultura de trato digno a mascotas y animales de compañía entre muchas otras pero también hemos definido desde un inicio desde que ganó la presidencia el presidente Andrés Manuel López Obrador desde que inició la legislatura en el Senado de la República en septiembre del 2018 y también en la Cámara de Diputados ser firmes aliados del presidente Andrés Manuel López Obrador así lo hemos demostrado así lo hemos demostrado en cada una de las votaciones y la bancada del Partido Verde ha sido fundamental para lograr la agenda de transformación del presidente Andrés Manuel López Obrador lo hemos hecho sin condicionamiento alguno hemos apoyado sin condicionamiento alguno cada una de las reformas que ha impulsado el presidente Andrés Manuel López Obrador y lo vamos a seguir apoyando hasta el último día de su mandato de manera muy especial quiero el día de hoy reconocer el trabajo de mi amigo y de mi compañero Carlos Puente quien ha hecho un trabajo extraordinario al frente de la coordinación de su bancada es una bancada fuerte es una bancada numerosa que tienen en la Cámara de Diputados y sin duda alguna ha estado muy bien representada en Carlos muchas felicidades Carlos y me da mucho gusto que el Partido Verde tenga una dirigenta mujer que seamos el único partido a nivel nacional de los partidos que tienen registro a nivel nacional que tenemos a una dirigenta mujer como lo es Karen Castrejón una mujer que trabaja todos los días con la militancia que recorre los estados y que nos sentimos muy bien representados todos en ella y que qué bueno que también ella esté representando la lucha de las mujeres muchas felicidades Karen como aquí se ha mencionado compañeras y compañeros el próximo año en el 2024 es un año muy importante para nuestro país y por supuesto muy importante para nuestro partido para el Partido Verde estoy convencido que en estos momentos lo más importante es que trabajemos como partido en un proyecto que realmente nos represente en un proyecto verde en una agenda verde que realmente nos represente y no solamente hablo de la elección presidencial que va a estar en juego el próximo año sino que debemos de hacer el trabajo de abajo hacia arriba desde las alcaldías desde las presidencias municipales desde las legislaturas locales por supuesto desde las legislaturas federales tanto los puestos que van a estar en juego en la Cámara de Diputados los senadores por supuesto las gobernaturas van a estar en juego nueve gobernaturas y la presidencia de la República y lo que nosotros debemos de aprender de lo que ha sucedido en el pasado el Partido Verde fue fundamental para lograr la alternancia de nuestro país en el año 2000 para que se ganara la presidencia de la República en el año 2000 pero sin embargo no tuvimos un proyecto y una plataforma verde que nos representara lo mismo sucedió en el año 2012 donde fuimos fundamentales con cerca del 7% de la votación y no tuvimos un proyecto ni una agenda verde que nos representara por eso es muy importante que trabajemos todos todos los militantes de nuestro partido y por supuesto los legisladores federales en un proyecto y en una agenda verde que realmente nos represente para el año 2024 en todos los puestos de elección popular esa debe ser nuestra prioridad en estos momentos privilegiar el proyecto privilegiar una agenda donde nos sintamos representados y donde existan compromisos claros para que existe un compromiso ambientalista en nuestro país y no me refiero a cargos públicos para que no se confunda me refiero a que realmente existe un compromiso de un proyecto y de una agenda verde donde todas y todos los militantes de nuestro partido nos sintamos representados y aquí hablo de manera general no solamente y hablo de que debe ser de arriba hacia abajo porque si no tenemos alcaldes que nos representen si solamente privilegiamos proyectos personales si no tenemos candidatos a gobernadores que realmente nos representen luego ¿qué sucede? se ganan las elecciones y no estamos representados y no debemos de ir a proyectos que no tengan arraigo que no tengan una visión clara de sus estados que no tengan un compromiso claro con su ciudadanía y que la ciudadanía no se sienta representados en ellos nosotros tenemos que ir con proyectos que la ciudadanía se sienta representados en ellos pero que también representen a nuestra plataforma que es nuestro partido el partido verde y en eso vamos a trabajar para fortalecernos como lo dijo nuestra dirigenta nacional Karen Castrejón el partido verde es respetuoso de todos los procesos internos de todos los partidos políticos con registro a nivel nacional nosotros como partido político con registro a nivel nacional aún no iniciamos nuestro proceso de selección de candidatos vamos a esperar los tiempos que marca la legislación electoral para definir los procesos internos de nuestros candidatos pero eso no quiere decir que no estemos trabajando activamente en las colonias en los barrios en las comunidades en los municipios en las diferentes regiones de nuestro país para fortalecer a nuestro país a nuestro partido yo estoy convencido de que nuestro partido está avanzando se está consolidando de manera importante en diferentes regiones de nuestro país un claro ejemplo fue la elección de San Luis Potosí donde ganamos la elección en alianza con el partido del trabajo con Ricardo Gallardo nuestro gobernador de manera contundente ganamos la gobernatura en un inicio queríamos ir coaligados con Morena no se lograron los acuerdos no se lograron los consensos para poder ir en esa elección juntos pero que que sucedió en San Luis Potosí la ciudadanía se sentía representada identificada con Ricardo Gallardo y así se demostró con un triunfo contundente en la elección a gobernador en la elección de Quintana Roo el año pasado el partido verde fue fundamental para que se ganara el congreso del estado la legislatura local y la gobernatura del estado de Quintana Roo y es en lo que debemos estar enfocados el próximo año de que nuestro partido se siga fortaleciendo a nivel municipal a nivel regional y por supuesto a nivel nacional y es en lo que debemos de prepararnos y estar listos para enfrentar el gran desafío y el gran reto que es el 2024 yo les agradezco mucho su atención los convoco a que privilegiemos más los acuerdos que nos alejemos de los pleitos y que busquemos los consensos que sean en beneficio de nuestro país muchas gracias por su atención muchas gracias senador velasco le pedimos al diputado carlos alberto puente salas que sea tan amable de dirigirnos un mensaje por favor coordinador muy buenos días amigas y amigos quisiera comenzar por darles la más cordial bienvenida a todas y todos los presentes a los medios de comunicación que nos hacen el favor de acompañarnos en esta cuarta reunión plenaria de los grupos parlamentarios del partido verde ecologista de méxico en el senado de la república y en la cámara de los diputados darle la más cordial bienvenida a nuestras compañeras y compañeros senadores de la república en la figura de nuestro compañero amigo nuestro senador nuestro coordinador del grupo parlamentario del senado de la república Manuel Velasco Cuello muchas gracias amigo por venir aquí y a las senadoras y senadores por venir aquí a San Lázaro su casa a realizar estos trabajos de esta cuarta reunión plenaria agradecer la presencia también y saludar a mis compañeras diputadas federales a mis compañeros diputados federales que el día de hoy están aquí presentes integrantes de este grupo parlamentario del partido verde para celebrar esta cuarta reunión plenaria saludar también a nuestros invitados especiales a los alcaldes que vienen el día de hoy desde Chiapas a nuestros queridos amigos de Chiapas que yo siempre lo digo es difícil pensar en un verde exitoso sin tener como referente a Chiapas siempre es el ícono y el ejemplo para muchas entidades federativas de nuestro instituto político para realizar el gran trabajo que hacen representando a su gente y en este caso tenemos aquí un grupo importante el día de hoy que nos acompañan de compañeras y compañeros presidentes municipales y gracias gracias por acompañarnos el día de hoy saludar también a nuestro partido agradeciéndole la oportunidad a nombre de las diputadas y de los diputados federales mi querida Karen Castrejón nuestra dirigente nacional y compañera integrante de este grupo parlamentario pero sí decirle a nombre de las compañeras y de los compañeros que reconocemos a nuestro instituto político la oportunidad que nos da de hoy estar aquí que a las diputadas y a los diputados federales no se nos olvida que es el partido verde quien nos dio la oportunidad de venir aquí a trabajar a representar a las mexicanas y a los mexicanos a cada uno de nuestros estados de nuestros distritos de nuestras circunscripciones y que para ello estamos aquí se ha mencionado y ya lo hizo nuestra dirigente nacional ya lo hizo nuestro coordinador de los senadores y no quisiera obviarlo reconozco en cada una y en cada uno de mis compañeros las expresiones que han realizado a título personal en cuanto a preferencias o definiciones políticas dentro del proceso que vendrá para el próximo año pero más les reconozco esa institucionalidad que manifiestan porque una cosa es como lo decimos en el grupo parlamentario de las diputadas y de los diputados del partido verde aquí en la cámara de los diputados una cosa es afuera y otra cosa adentro aquí en la cámara somos un solo grupo que hoy venimos más unidos que nunca a trabajar para construir una agenda legislativa una agenda parlamentaria que verdaderamente represente a los cerca de tres millones de mexicanas y mexicanos que prácticamente y de manera constante han venido respaldando al partido verde en las elecciones federales que es a ellos a quienes nos debemos y debemos de trabajar por construir una agenda que vaya en concordancia con el trabajo que realizan nuestro gobernador Ricardo Gallardo en San Luis Potosí que realizan también nuestras y nuestros presidentes municipales en las diferentes entidades federativas en cada uno de los ayuntamientos y es a ello que nos debemos para eso venimos el día de hoy para construir una agenda que responda a todo eso como bien y atinadamente lo expresaba Manuel Velasco esto debe de venir de abajo hacia arriba es en el primer círculo la primera instancia de gobierno las alcaldías las presidencias municipales es la primera puerta esa primera instancia que el ciudadano tiene de contacto con sus autoridades en donde nosotros debemos de acompañarlos con una legislación que permita la aplicación de políticas públicas que respondan a esas necesidades que exigen y demandan las y los mexicanos en todo el territorio nacional el día de hoy tendremos un día intenso una agenda nutrida con la participación de algunos invitados a quien primero que nada yo quisiera decirles queremos reconocerles el que acudan a compartir con nosotros diferentes temas que habremos de abordar el día de hoy invitamos a nuestro compañero José Gerardo Fernández Noroña a platicar con nosotros y déjenme les digo la consideración él como vicecoordinador del grupo parlamentario del partido del trabajo es un gran aliado del partido verde un gran aliado de este grupo parlamentario en la cámara mis queridas compañeras y compañeros senadores que ya que al interior de la junta de coordinación política logramos construir esa mayoría y esos votos que es lo que nos permiten también ir poniendo la agenda y en la agenda los temas de nuestro partido de nuestro grupo parlamentario de los temas que nos vienen del senado de la república para poderlos abordar asimismo tendremos los trabajos en los cuales haremos un análisis de el desempeño del periodo inmediato anterior cómo vamos en la numeralia resultados número de iniciativas presentadas qué es lo que tenemos pendiente y con ello ir pudiendo definir nuestras agendas también recordar cómo vamos en los compromisos que hicimos con la ciudadanía para llegar aquí tanto las y los senadores como las y los diputados porque en el verde no se nos olvida en el verde nos gusta cumplir y por eso decimos que el verde sí cumple somos el único partido que periodo a periodo recordamos cuáles fueron nuestros compromisos nosotros no buscamos que la gente se olvide de ellos nosotros nos encargamos de recordarlos para poderlos cumplir también tendremos la participación y la presencia de la doctora Claudia Sheinbaum jefa de gobierno de la Ciudad de México es con alguien con quien encontramos coincidencias en muchas de las políticas públicas que se aplican aquí en el país sobre todo en política sustentable y en lo que nosotros quisiéramos avanzar en tener una legislación todavía más que vaya más allá que permita aplicar muchas de estas políticas públicas a lo largo y ancho del país también contaremos con la presencia del señor canciller Marcelo Ebrard Casabón un amigo del partido un amigo de estos grupos parlamentarios con quien tenemos temas muy interesantes en los cuales ya hemos ido construyendo desde la pasada reunión plenaria identificando en temas sensibles para nuestro país como es el tema de la seguridad el tema del contrabando y el tráfico de armas en donde nos hemos propuesto las y los diputados federales elevar a delito grave el tráfico de armas algo que estamos trabajando de manera conjunta una comunicación que logramos hacer al Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica para que acompañando a esa denuncia que presentó el gobierno federal a través de la cancillería en el vecino país del norte abone y ayude a que sea considerado este tema entendemos perfectamente y somos coincidentes con lo que ha expresado el señor canciller de que no podemos seguir nosotros poniendo las vidas de gente que muere todos los días y que siguen entrando muchas armas que vienen del vecino país del norte es algo en lo cual debemos de seguir cooperando para poder hacer frente también a la problemática que sufren nuestros vecinos del norte con el tema del narcotráfico poniendo un acento especial en lo del fentanilo también invitamos a esta reunión plenaria a el coordinador y presidente de la junta de coordinación política en el senado de la república a mi paisano el senador Ricardo Monreal Ávila para que venga a compartirnos los temas que el senado de la república de manera institucional tiene pendientes con esta cámara de los diputados pero también para que nosotros tengamos la posibilidad de externarle cuáles son las preocupaciones es alguien con quien de manera natural debemos y tenemos y mantenemos una estrecha relación de colaboración en ese trabajo conjunto que debemos de llevar entre ambas cámaras como lo son la de los diputados y los senadores y al final haremos unas conclusiones y estaremos presentando la agenda legislativa quiero destacar que por motivos de agenda tuvo que ajustar su visita y participación un amigo de todas y de todos los integrantes de estos grupos parlamentarios del partido verde en el senado y en la cámara de los diputados como lo es nuestro amigo el secretario de gobernación Adán Augusto López Hernández el secretario de gobernación pues que les puedo decir es nuestra instancia a través de la cual mantenemos una interlocución de manera permanente intensa con el gobierno federal para ir desahogando los temas al interior del congreso el día de hoy tuvo que atender una gira al interior de la república por lo cual al no estar aquí en la ciudad ya no va a poder acompañarnos pero tenemos el compromiso de tener una reunión próxima para hacerla conjuntamente las y los senadores y las y los diputados con el titular de la secretaría del interior la secretaría de gobernación a grandes rasgos es la agenda que tenemos planeada para el día de hoy agradecerles a todas y todos ustedes que nos acompañen en este día de preparación para lo que se dará inicio el próximo periodo de ordinaria de sesiones que será ya el día de mañana sin más quiero agradecerles y desearnos el mayor de los éxitos en estos trabajos durante este día y que logremos construir esa agenda que nos permite y que nos permita representar cada vez y cada vez mejor a todas y todos los mexicanos que tengamos mucho éxito muchas gracias y muchas felicidades es cuanto aplausos aplausos aplausos